El discurso del mito En su caso A un especialista En Descartes Que es una autoridad El nacional y el al sol Casi seguro de la traducción que ha manejado Lo que nos maneja el autor de Descartes No solamente el discurso del mito El discurso del mito, también el principio de la filosofía El tratado del hombre, muchísimas otras cosas De hecho Acaba de traducir De presentar la respuesta De Descartes a las observaciones sobre la explicación De la mente humana De Reflus Que es de este año Que recién salió de la provincia Entonces es Ya digo, nuestro mejor especialista Descartes en la Universidad de Valencia Aunque está jubilado De esta universidad Tiene más de Una veintena de publicaciones Tiene monografía Tiene un montón de artículos Sobre el tema Y además de su calidad Como intérprete Es un filósofo Un modelo de filósofo Para todos nosotros Y para vosotros Se le interesa la filosofía Un hombre activo Vinculado con la vida cultural De no solamente la universidad Es una necesidad Colabora habitualmente Habría visto artículos suyos En los periódicos de difusión Puede aparecer bastante en ellos Y además de todo eso Lo último que voy a mencionar Porque me ha pedido Que la presentación sea muy breve Es una excelente persona Aquí lo queremos todo Primero que olvidar Hasta la persona que va Abierto a la puerta Así que sin más Te dejo Te dejo Bueno Como os podéis suponer El día que Juande A nivel coloquial Me llamó para invitarme Estar con vosotros Pues indudablemente Acepté en el segundo siguiente Entre otras cosas Porque yo siempre he creído Que iniciativas de este tipo Que en definitiva Lo que traducen Y trasladan Es la preocupación Que la universidad Tiene y siente Por los distintos niveles educativos Es algo que tiene que acabar Tomando forma Porque cuanto más intensa Sea esa colaboración Yo creo que más beneficiados Van a ser Los distintos niveles educativos Y también la propia universidad Entonces Lo que Se oye o no se oye Si se acerca Este tipo de micrófono Tiene que estar muy cerca Bueno Es que no puedo hablar alto Porque me canso mucho Como todos los infartados agudos Todos los infartados agudos Cuando más se cansan Es cuando hablan Más que cuando caminan Cuando hablan Entonces Bien Cuando recibí este encargo Vamos Por mi mente Pasaron Muchos motivos Muchas propuestas Que podían dar forma A este encuentro Pero A mi me parecía Que aunque hay Y os las puedo dar En fin Muchos posibles Temas Sobre los que reflexionar Yo creía Que Si veníais aquí El encuentro Tenía que servir Para que vosotros Hicierais algo Aunque venís Sin carpeta Venís Sin lápiz Venís a escuchar Yo dije Bueno Eso es lo propio De la edad Del tiempo Y de la hora Y del día de la semana Pero hay que enviarlos A casa Con una tarea Bien Y esa tarea Por mi parte Consistiría en lo siguiente Y a eso va orientada Luego El resto de la conferencia Va orientada O sea La actividad Consistiría en Cogeros Vuestra edición Completa Del discurso Del método Las seis partes Buscaros Un buen Digamos Banco en el río O en viveros Llevar una libreta Y un lapicero Y dedicaros A sacar A un listado Todas y cada una De las observaciones Que podríamos decir Que son observaciones De época Por que Os planteo Esta teoría O esta actividad Os la planteo Porque Yo creo que Si que es importante El que Vosotros Sepáis Que estáis trabajando Con un texto De una persona Que dijo aquello Del larvatus prodeo Que eso quiere decir Quiere decir Avanzo Sigo adelante Pero lo hago Sin llamar la atención Cosa que hizo siempre Porque él tenía claro Que de llamar la atención Y del enfrentamiento Lo único que iba a lograr Era el bloqueo De la propia filosofía Que él estaba proponiendo Y yo creo que también Tenéis que saber Que junto con esta estrategia Hay otro elemento Que es absolutamente fundamental Y es que Nos la sabemos Con un texto De índole biográfica Aunque se titula Discurso Sin embargo En realidad Es un texto biográfico Y en un texto biográfico Solamente se registran Los datos Los juicios Las apreciaciones Que Pueden ser significativos Para atribuir Unidad a una historia Historia Que como veréis Él la propone Con la finalidad De que pueda ser imitada En todo o en parte Pero que Se la propone A sus lectores También a vosotros Para que os cuestionéis Que de esto Que me propone Yo puedo asumir Y puedo llevar Hacia adelante El hecho de que Descartes También afirme En otro momento Que presenta su vida Como en un cuadro Y lo dice así Hace más clara aún Esa alusión A que todo está dispuesto De conformidad Con los intereses Que Descartes Hizo suyos Y que han movido La creación De una historia Que él creía Que era necesaria Para la transformación De la sociedad En la que él vivía La organización De un cuadro Como dice él Lleva al artista Lo podéis suponer A seleccionar el tema A seleccionar Los objetos Y su emplazamiento Al ajuste De las dimensiones A concebir Una propuesta Seleccionando Los puntos de luz O los puntos de oscuridad Etcétera A presentar Y razonar La propuesta Que va a hacer Cuando ya tiene El diseño del cuadro A un mecenas Al que le va a pagar O al que le hace El encargo del cuadro Etcétera En definitiva Pintar un cuadro Implica una construcción Impresionante Por parte De quien lo va a pintar No tiene nada De fotográfico No tiene nada De un solo golpe Todo lo contrario De igual modo En la redacción De esta historia Tenéis que saber Que se han presentado Unos datos Y se han evitado Otros Se han mostrado Solidaridad Con unas personas Y se ha censurado La influencia De otras Se han enfatizado Tanto Los logros Conseguidos Como las esperanzas Generadas En la aplicación Del método Que él describe Todo ello Se ha hecho Después De haber establecido Los fines A los que esta historia Tiene que servir Porque es una historia Como toda historia Con un propósito Con una finalidad Vale Ahora bien Fijaros que De igual Os digo Que hay un dicho Que es ese Del Arbatus Propio Asociado A Descartes Hay otro Que es el de No le irritare Crabones O sea Dejemos en paz A los abejorros Porque los abejorros Pueden ser peligrosos Que es perfectamente Lógico Que se recuerde Porque ese era El contexto En el que él sentía Que emitía Sus trabajos Y sus publicaciones Sabiendo que Fuera Le estaban esperando Para darle la réplica Y las réplicas En el siglo XVII Siempre eran réplicas Muy desagradables Conocéis muy bien En fin Lo que significaba Que en un contexto De rigidez Como aquel Él sabe Que se mueve En un medio Muy reacio A innovaciones Y Claro En un medio Tan reacio A innovaciones Con Trento detrás Diciendo Tradición 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 Que salga un señor Con un escrito A que pongamos El duda El valor de verdad De todo lo que se nos ha enseñado Comprenderéis Que es verdaderamente Una propuesta Auténticamente explosiva Y esa es La propuesta Descartes Consideró Que era muy importante Enjuiciar su escrito Por parte del lector Desde una óptica Determinada Y Ese día Cuando os vayáis Con el libro A viveros O al río Que se está muy bien En el río Pues Tenéis que saber Cómo os tenéis que colocar En qué óptica Qué óptica vais a adoptar Y yo os aconsejaría Que adoptarais La que él da En el tercer párrafo Nada más empezar Nada más abrirse El discurso Del método Dice Pero supuesto Que propongo Este tratado Solamente como una historia O si se prefiere Como una fábula Fábula El término Fable En francés Traduce El de Mithos En griego O sea Cabría decir Como una narración Como un relato En la que Junto con Algunos ejemplos Imitables Se encontrarán Quizá Otros muchos Que con razón No sean seguidos Espero Que llegue a tener Utilidad Para algunos Sin que llegue a ser Perjudicial Para nadie Y espero Que todos Agradezcan Mi franqueza Por tanto Como nos situamos Ante el sexto Como él lo dice No hay porque Él entiende Que va a ser Más productivo Nuestra lectura Nuestro diálogo Con él Porque él así Entendía la lectura Él entendía la lectura Bajo el prisma Y el modelo del diálogo Con personas En fin Que él dice Son las más honestas Del pasado Pues eso también Vale para nosotros hoy Pero claro Situándonos En esa óptica Una óptica Que insisto en ella Porque lógicamente Los programas De estudio La desfiguran Un programa Es todo lo contrario A una historia A la estructura De la historia ¿Por qué debemos Atribuir importancia A este fragmento Estas tres líneas? ¿Por qué debemos Darle el valor De ser regulador De nuestra lectura? En primer lugar Porque nuestra lectura Debe reconocer Que esta historia Como cualquier historia Solamente Es posible Escribirla Cuando ya se conoce Y el final Es el momento En el que Descartes Una nueva concepción De la metafísica O filosofía primera Que abandonaba La tradicional versión Aristotélica De ser la ciencia Del ente En cuanto ente Y lo que de suyo Le corresponde Para pasar a ser La que indagaba Los principios Del conocimiento Tengamos presente Tengamos presente Que desta historia Y lo veréis Cuando os pongáis a leer Hacedlo Por favor Forman parte Aspiraciones Deseos Presencias O ausencias Viajes O estudios Referencia A acontecimientos De su época O descalificaciones Recordad Juicios De una línea Pero que son Como una cuchilla Barbera Vanas e inútiles Son la casi totalidad De las empresas Acometidas Por los hombres De esta época Imaginaros Que juicio Vanas e inútiles Decisiones De distinto alcance Y valor Todo ello Otorga cuerpo A esta historia Que tiene una finalidad ¿Cuál es la finalidad De esta historia? Es muy clara Únicamente Intento mostrar Cómo me he esforzado En dirigir Mi razón Esa es la finalidad Todo dato Está cargado De significado Y todo dato Cómo la significado En virtud De esta finalidad No vayamos A buscarle otras Siendo Esto así Sería muy útil Una lectura Que es La que yo creo Que va a ser la vuestra Que fuera Identificando Todos Esos elementos De esta historia Y sería Razonable Que luego Hicierais Sobre esos elementos Puestros así En un folio Que luego Buscarais La articulación De todos esos elementos Articulación Que da de sí Esa historia Tal como está En el discurso Del método Pero hacedlo Porque va a ser Muy instructivo Para vosotros Ensayad Ese movimiento Por tanto Si adoptamos Esta óptica Tenéis que daros cuenta De que nada De lo registrado En esta historia Es circunstancial De escaso significado Se nos presentan Unos datos Y se evitan Ostros Se muestra Solidaridad Con unas personas Y se evita Amentar a otras Y os voy a poner Un ejemplo Para que deis cuenta De la importancia Que tiene este tema Mirad Hubo un biógrafo De Descartes Que se llamaba Abellé Pero bueno Ese inventa Lo que le parece Y lo que no También Todo por la grandeza De la France Y de su hombre Intelectualmente Más preclaro Del siglo XVII Y Él Narra Una visita Que Descartes Hizo a París Y en esa visita Que hizo a París Bueno En París Había un hombre Que era importantísimo Después de la toma De la Rochelle Y del masacre De todos los protestantes Que había allí Que era el cardenal Berul Muy amigo De Richarie Etc Bien Este hombre Parece ser Que le dijo Hombre Usted Me han hablado Muy bien de usted A ver cuando viene por aquí Me cuenta que está investigando Que no está investigando Etc El otro quedó de venir Pero Ni a él lo cita En el discurso del método Si que cita a Harvey O si que cita a Galileo Pero no cita a Berul No cita a este hombre A Berul No A Berul Y por qué no lo cita Bueno Pues Cogiendo una expresión Que no es mía Es de un biógrafo de Descartes De esos que se editan En Tapadura De Badson En una obra que se titula Descartes El filósofo de la luz Él dice que Era un fanático En su oposición A los protestantes O sea Era de los que pensaba Que el mejor protestante Era el protestante muerto Y claro Lógicamente Imaginaros Cómo iba a otorgar Presencia De algún tipo En el discurso del método A un hombre Tan importante Como este En la cultura de París Y en el poder de París Cuando Si algo nos dice Descartes Fijaros Que afirmación Es que esperaba Que su filosofía Favoreciera Una disposición En los hombres A la tolerancia Y la concordia Claro Cómo un hombre Que En fin Hace suya Esta tesis Va a otorgar Presencia A una persona Como el cardenal Berul Era imposible Y sin embargo De eso Hay que ver La cantidad de páginas Que se ha hecho Del agustinismo De su amistad Con Berul Etc Todo eso son En fin Yo diría que Lo que no se cita Es porque No lo quiso citar Porque él entendía Que no era significativo Para qué Para ver Lo que era La finalidad de la obra Cómo he dirigido Mi razón No era significativo En absoluto Y por tanto Lo silencia Sea lo poderoso que sea Así pues Espero que vuestra lectura Vaya seleccionando Marcando Y articulando Las propuestas Con los autores citados Con los estudios realizados Con las valoraciones Y con las decisiones Justificadas Eso lo vais a ir viendo Si adoptáis Esta óptica de lectores Pero al identificar Cualquiera de estos elementos Insisto Buscad el significado Que ese dato recibe Del argumento De esta historia La lección Que está Asociada A ese dato Vais a tener Dos ejemplos Muy claros Para eso Que es El momento En el que Él cita a Harvey Cuando acomete Y da la explicación De la circulación De la sangre Y el momento En el que se refiere A Galileo En la parte sexta Bien Podríamos pensar Podríamos pensar Que todos Estos apuntes Que él realiza En el discurso Del método Solamente Tienen un valor Retórico Pues mirad Si pensáis así Yo creo que sería Un grave error Al desarrollar Al desarrollar Entonces habría que decir Siempre ratificó El tema Los fines De la geometría Porque la habéis estudiado Todos en el bachillerato Y luego lo haremos De ella Bien Expuesto el tema Y identificados Los elementos En conflicto Que los hay Y los detalla Aquí hay un conflicto Entre esto y esto Bien Buscadlo Identificadlo La historia Es lo que es Ante todo Porque da cuenta De unos logros Porque ha seguido Unos caminos Y porque ha supuesto La adopción De una serie De decisiones Necesarias Para superar El conflicto En el que Él se encontraba Esas decisiones Por ayudarlos Un poco Están marcadas De una forma singular Terriblemente singular Hasta utiliza Un tiempo verbal Que al traducirlo Hay que recoger Lo siempre Del francés Bien Por ejemplo Dice Llegué a sentirme Con ánimos Para tomar la libertad De juzgar por mí mismo Dediqué El resto De mis años De juventud A viajar Tomé la resolución De analizar todo Según mi razón Llegué a creer Tal Tomé la resolución Elaboré Una moral Fijaros El tiempo verbal Que utiliza siempre Para significar Que esa es una decisión Que no tuvo Marcha atrás No tuvo Marcha atrás Es una acción Que ahí se cierra Y a partir de ahí Continúa El pensamiento Y la reflexión De él Por esa vía Acorde con esa decisión Como toda historia Como toda fábula Como en toda narración Se proponen Unos personajes Se proponen Unas actividades En definitiva Se proponen Toda una serie De cuestiones Como posibles Unos valores Como posibles Como deseables Si estamos Ante una fábula Debemos recordar Lo que Descartes Dice Cual era La virtualidad Que tenían Las fábulas Las narraciones Las novelas En el siglo XVII Hay novelas Para admirarlas Como las ha admirado Nuestra cultura Por siempre Dice él Suscitan La imaginación De muchos sucesos Como posibles Y pueden favorecer La concepción De proyectos Solo deseaba Generar En el lector Suscitar En los lectores Un movimiento Determinado Que lo dice En dos líneas Emprender Con seriedad Esto es lo que Le pide a los lectores Yo lo he hecho Pero ahora Vosotros tenéis que valorar Si vosotros Lo vais a hacer Emprender Con seriedad La supresión De aquellas opiniones Que hasta entonces Habían sido Creídas por mí Bien para pasar A creer Otras mejores O bien las mismas Pero después De que hubiesen sido Ajustadas Mediante el nivel De la razón Eso No tiene vuelta De hojas Esa es la propuesta ¿Por qué hizo Suyo el conflicto Y por qué No lo evitó? Porque claro Él habla De ese conflicto Pero él no lo evita Le hace frente Al conflicto Yo creo que Ese es un momento Importante En el discurso Nos lo dice Con toda claridad Fijaros Que frase Tan clara ¿Por qué No evitó El conflicto? En tanto Que hombre Me encontraba Obligado A emprender La tarea De conducirme Así de sencillo La solución Entiende Que no podía Escribirse Militando En una u otra Escuela filosófica Obedeciendo A los dictados De la costumbre Del magisterio De la traducción La solución Solo podía Venir Y esta es Una afirmación De él De no buscar Otra ciencia Que la que pudiera Encontrar En mí mismo O en el gran Libro del mundo Solo De ahí No hay otros Puntos de apoyo Para fundamentar La verdad El yo Y el estudio Del mundo Esta comunicación Nos obliga A preguntarnos Como es lógico Si también Nos habemos Obligados A emprender La tarea De conducirnos Y a cuestionarnos A que otros elementos Se podría apelar Para fundamentar La verdad Que no sea El yo O que no sea El estudio Del mundo No todas Digamos Las observaciones Incorporadas Para conformar Esta historia Tienen el mismo Alcance sistemático Y yo voy a tocar Un par de ellas Que a mí me parecen Fundamentales Y que En lo que es El programa tradicional Quedan absolutamente Perdidas Y desvaídas Hay una afirmación Del discurso Del método Esta es la primera Sobre la que voy a reflexionar Un poco Porque quiero que Que toméis medida De la importancia De que Una afirmación Que ocupa Línea y media Es absolutamente Trascendental Pero no solo Para la organización Del tratado Sino para también Lo que él entendía Que debía de ser La modificación De la cultura social En la que él vivía Esa Es la afirmación Que dice Él En un determinado momento De dejar aparte O sea De dejar fuera Del proceso De fundamentación De la verdad Que se asocia Al despliegue De la duda metódica Las verdades De la fe Tan importante Era esto Dejar aparte Las verdades De la fe Era muy relevante Fijaros bien Es un apunte Pero Es inevitable Tomás de Aquino Fijaros que vive Del 1225 Al 1274 En que estamos hablando Del 1637 Pero el conflicto A partir del siglo XIV Fue terrible Bien Tomás de Aquino Cristalizó Una línea De pensamiento Bueno Cristalizó Una propuesta Después La escuela Asociada a él Yo creo que La desfiguró Bastante Y además Creo que En fin Hay el juicio De Descartes Hay un momento En el discurso Del método En el que Descartes Juzga la tradición Digamos En la que Él está Y se refiere A los aristotélicos Que era ese Aristotelismo Tomista Que estaba ocupando Las cátedras Y la organización De conocimiento Y del saber En las universidades Y hace un juicio De ellos impresionante Claro Dice que Aristóteles Si estuviera aquí No estaría con ellos Porque él entendía Que Aristóteles Era un gran científico Y un gran observador De la naturaleza Dice Pero además Estos tales Que nos están haciendo La vida Poco menos que imposible Todos Eso no lo dice él Pero bueno Se sobreentiende El contexto Es así de claro Pues Dice él Son como la hiedra No dice más Son como la hiedra La hiedra Nunca sube más allá Del edificio De la altura Del edificio De la altura Del árbol O de lo que sea Que la soporta Y además Oculta la verdadera realidad Esa es Y si te acabas Digamos Fiando mucho Y le dejas que crezca Y que crezca Y que crezca Te acaba tirando el edificio Y te acaba levantando Al tejado de tu casa Eso está así Bien Pues Os decía que Tomás de Aquino Cristalizó una propuesta Y era la única propuesta Que había a esa altura No Hubo otra Que era la de Boetio En un librito Que algún día A lo mejor Podéis leer Que es La consolación De la filosofía Bien Pues Esa Boetio Ahí Nos presenta Ella es muy ilustre La imagen Nos presenta Una dama Llena de nobleza Y majestad Esa afirmación es de él Que inspiraba asombro Y reverencia Llena de vigor Y que poseía La capacidad De consolar A un condenado a muerte Tomás de Aquino Estas son las imágenes Que él asocia A la filosofía Y sin embargo Tomás de Aquino Asocia a la filosofía Una imagen Muy distinta La de la sierva La de la sierva En definitiva Acoge el mensaje Claramente asociado A lo que sería La tradición cristiana Y sobre todo A San Pablo Que es el gran maestro Y que pervive Dentro de la tradición cristiana La filosofía No tiene la iniciativa En la búsqueda De la verdad última En cualquier caso Fiarse de la filosofía No es lo mejor Que se puede hacer Bien Tomás de Aquino Fue un buen Un excelente conocedor Del pensamiento De Aristóteles Nos lo vamos a discutir Y abre la suma teológica Con una cuestión Que es importantísima Son cinco páginas Pero que cinco páginas Es la cuestión La organización Y la clasificación Del saber Y la jerarquización Del saber Desde Aristóteles A Tomás de Aquino Era la misma Era la que había dado Aristóteles Y lo que hace Tomás de Aquino En esas páginas Es romper Esa clasificación Del saber Y la rompe Porque Dice que Además de las ciencias Filosóficas Es necesaria Otra ciencia ¿Cuál es? La que él llama La sacra doctrina La teología Bien El tema es Muy importante ¿Por qué? Porque Él reconoce No es que Él esté en contra De la filosofía Yo creo que aquí Una cosa es la tradición Y otra es lo que dice Tomás de Aquino Que bueno Vuestros profesores Y muchos libros Por los que podéis leer Dirán que hace Una síntesis Del pensamiento cristiano Y del aristotérico Yo no encontré La palabra síntesis Nunca En la Suma teológica Y lo que sí encontré Es una afirmación Que es la siguiente En esa En esa cuestión primera Que es la cuestión En la que él Justifica la necesidad De escribir un libro Que tiene No sé cuántos volúmenes Dice No se ve inconveniente En que de las mismas cosas Que estudian Las disciplinas filosóficas En cuanto asequibles Con la luz De la razón natural Se ocupe también Otra ciencia En cuanto que son conocidas Con la luz De la revelación divina O sea Él dice Bueno Aquí lo que cambia No es aquello De lo que hablamos Hablamos de la naturaleza Hablamos de la sociedad Hablamos del hombre Lo que cambia Lo que cambia es La luz que proyectamos Sobre la naturaleza Sobre la sociedad O sobre el hombre Si proyectamos La luz natural Ya sabemos A lo que se llega Lo han dicho Los filósofos Pero vamos a ver Que obstáculo hay En que proyectemos La luz de la revelación Sobre esas mismas realidades Y vamos a ver Lo que nos dice Porque probablemente Dice La luz de la razón Nos permita Descubrir Digamos Aspectos de la realidad Que no nos permite Descubrir Digamos La proyección De la luz de la razón A partir de este momento Y Por ejemplo Sobre el orden natural O sobre el fin De la actividad humana Sobre el poder O sobre la historia Cabe el discurso Fundado en la razón Pero también cabe El discurso Fundado en la revelación Podemos escuchar Lo que nos dice Quien proyecta La luz de la razón O lo que nos dice Quien ha proyectado La luz de la revelación Estamos por tanto Ante dos discursos En consecuencia Nos encontramos Con dos presentaciones De lo que son La actividad del hombre O de lo que sea La naturaleza Que pueden complementarse Dice él Pero negarse O ser absolutamente Indiferentes La una Respecto de la otra Tomando aquí Absolutamente Consciente De esto Ahí no aparece La síntesis Por ningún lado En realidad El hombre instruido Se hallará Ante dos concepciones Por ejemplo Del orden natural Fijaos esto Que claro es Allí donde la razón Solamente afirma La existencia De un principio Inmanente De los seres Y procesos naturales Razón De su devenir De su consistencia Y de la necesidad Vigente En el orden natural Allí mismo La luz De la revelación Lo que nos mostrará Es totalmente distinto Es la indigencia De los seres Naturales Y como cualquier indigente Subsiste Porque todas las mañanas Aparece alguien Que le da Lo que necesita Para subsistir Y por tanto Dependerá Y defenderá La dependencia De unos seres Los naturales De la acción Creadora Conservadora Y providente De ellos Así Frente a la concepción Del acontecer natural Regulado Necesariamente Como defendía Aristóteles Nos topamos Con una concepción De ese acontecer Que no es ajeno En el detalle Mas nimio A la voluntad Y poder de Dios Por eso El providencialismo Es absolutamente Aplastante En la tradición cristiana En consecuencia Atribuida esta primacía A la ciencia sagrada Nada tiene de extraño Que la carrera académica Concluyera Con los grados De teología Que las universidades Se abrieran Con el permiso papal Que todo libro Debería recibir La oportuna autorización De la autoridad Eclesiástica Y que el error Fuera prevenido Mediante la institución Del índice De libros prohibidos Todo eso son formas De la cultura De ese siglo Que no es casualidad Están Digamos Muy afincadas En esa sociedad Bien La defensa De la ortodoxia Llegó a dar de sí Una de las épocas Más crueles Que pueden pensarse La intolerancia religiosa Tuvo larga vida Y fue la norma Entre reformados Y no reformados El mundo Que subsistió En el territorio europeo Desde mediados Del siglo XVI Fue tal Que los canales jerárquicos De una u otra confesión Pasaron a protagonizar La lucha Contra el hereje Y mostraron Sus deficiencias En la misma crueldad De sus actuaciones Esto Digamos Me gustaría Seguir mostrando La profundidad De todo esto Y sobre todo Cómo ahí Interfiere también El humanismo Haciendo la revolución Digamos Científica Que hizo Por ejemplo Un hombre como Erasmo Pero bueno Nos iríamos del tema Lo que yo quiero deciros Es que Imaginaros Con esta potencia Y este poder Que había cobrado Digamos Esta cultura Que propuso Tomás de aquí El que venga Un señor Y le dedique Línea y media A esa cultura Y diga Todo eso Lo dejo Aparte Todo eso Aparte ¿Cómo? Dirían algunos ¿Cómo que aparte? Sí, sí Aparte Todo eso queda aparte Bien Bien La misma argumentación Que se usa Para acentuar El privilegio jerárquico De la teología Es Reivindicada Para dejar fuera Del proyecto cartesiano Este ámbito Que todo lo determina Y ahora vais a ver aquí Una cuestión Que es Esta la he puesto Porque aún el otro día Estuve leyendo Uno de los libros Que osáis vosotros Que habla De que eso De establecer El liocentrismo O el geocentrismo En términos De suposiciones Era una forma De evitar Una posible condena Por parte De la inquisición Y cosas de esas Sabéis No sabéis De lo que se habla Voy a explicarles esto Una de las cosas Que dice Descartes De una forma clara Evidente Es que hay que proceder A sustituir La filosofía especulativa Que se enseña En las escuelas Y acometer Esta sustitución Inaugurando El programa De una filosofía Práctica Que supone Una toma de posición Que obliga Detallar Tanto el tipo De explicaciones Que esta nueva filosofía De aportar Como la justificación Que de las mismas Cabe ofrecer Razonar Razonar a favor De esta propuesta Es sin duda Uno de los objetivos Básicos Del discurso Del método Ahora bien La alusión A otras opiniones De física Que habían sido Objeto de condena Como se hace En la parte sexta Es algo fundamental Ya que De esa forma Descartes Alude a una situación Muy concreta Y central En las discusiones De su época Debemos destacar Que Descartes A diferencia Por ejemplo De Jordano Bruno No pretende Una renovación Del patrimonio teológico No la pretende En absoluto Y ya veis Como ha despachado El tema Aparte Fuera Es más Desconsidera El propósito De su examen Él llega a decir Que para tratar De esos temas Se requiere Una asistencia Extraordinaria Con la que Él no cuenta Nadie No ha revelado Nada Ahora bien No ignora Que la polémica Fundamental Entre Galileo Y la Iglesia Católica Tiene como centro La toma de posición Respecto De la teoría Copernicana Del sistema solar Cabe reducir Esta es la pregunta Que habría que hacerse El interés De las posiciones Mantenedas Por representantes De la Iglesia Católica A la defensa De una lectura De la Biblia Frente a la cual Toda investigación Debería declinar Sus argumentaciones Esto es Una pregunta Que la hago No tiene más Que un valor retórico Pero es que la veo En libros Que estáis Utilizando vosotros Debemos remitirnos Os voy a poner Un ejemplo A lo que son Dos personajes De los que No sé si habréis Oído hablar Alguna vez Pero si no Oís ahora Y no necesitaréis Más Que es El Paolo Antonio Foscarini Que era un Carmonita Napolitano Que era partidario De la tesis De Galileo Y el Cardenal Belarmino Foscarini Somete A la consideración Del cardenal Un texto Y el Cardenal Belarmino Que era el Vigilante De la ortodoxia El hombre Poderoso Le dice Lo siguiente Fijaros Porque Rápidamente Vais a ver La réplica De este texto En las meditaciones Metafísicas Parece que Tanto su reverencia Como el señor Galileo Proceden Con prudencia Dado que Solo hablan Hipotéticamente Y no Afirmativamente Tal y como Siempre He considerado Que hablaba Copérnico Fijaros La afirmación Bien No quiero En fin Reproducir Todo Por cierto Si todas Estas cuestiones Las queréis Conocer Un poco En detalle Hay un grupo En la Universidad Complutense De Madrid Que tiene Una web De enseñanza De la filosofía Que no sé Si la conocéis Que es muy potente Esta La dirección Es www.ucm Universidad Computense De Madrid Punto Es Barra Didáctica Filosofía Todo junto Barra Comentarios Si entráis ahí Ahí tendréis un trabajo De En fin De 60 60 folios Que comenta Cosas de estas Que me lo pidieron Y que he dicho Que bueno Que lo pongan ahí Y ahí parece ser Que está difundiéndose Bien O sea que podéis consultarlo Cuando queráis Y entonces Sigue aquí hablando Pero fijaros bien Se habla Hipotéticamente Y no afirmativamente A mí Dice Abel Armino Mientras Galileo Hablo hipotéticamente Y no afirmativamente Yo Perfecto Pero está Quitándole Todo el valor Hipotéticamente Vais a ver El porqué Dice Basta esa forma De hablar Para un matemático Esa distinción Ahora bien Desear afirmar Que el sol En verdad Está en el centro Del universo Fijaros lo que dice Desear afirmar Que el sol Está en el centro Del universo Y que gira Solamente Sobre su eje Sin desplazarse Del este Al oeste Representa Una muy peligrosa Actitud Y conducente No sólo a irritar A todos los filósofos Y teólogos Escolásticos Sino también A agraviar A nuestra santa fe Al dudar De las escrituras Si habláis Por hipótesis Vale Ahora Si Deseas afirmar Que el sol En verdad Y Procede así Como él describe aquí Los elicentristas Dice esto Ya es harina De otro costal Pero Que dice él Luego dice Si se dispusiera De una prueba Verdaderamente Concluyente Que está en realidad Aquí que se está Debatiendo Veréis Y este es un tema Muy importante Para entender La posición de Descartes Luego vais a ver Por qué Porque os voy a dar Una cita de él Dicho de otra forma Aquí hay unos señores Que dicen Esta es La organización Del universo Y esta es otra Heliocentristas O geocentristas Se puede sostener Algo más Que hipotéticamente Esa afirmación Una u otra Y dice Belarmino No ¿Por qué? Porque en realidad Ni uno ni otro Tiene Encima de la mesa El mapa Que Dios hizo Para organizar El universo Y únicamente Podríamos decir En verdad Es geocéntrico O es heliocéntrico Si tuviéramos Ese mapa Como no lo tenemos Nos basta con decir Mantengámonos en El hipotéticamente Y no nos Digamos Centremos En defender Que en verdad Es heliocéntrica La concepción Que debe mantenerse Esto Descartes Dice O sea Está claro No podemos Determinar Cual de las Alternativas Que utilizan Los científicos Fuera escogida Por Dios Como eso No lo podemos hacer ¿Qué posición tomar? Bien La actualidad Del problema Como veis Es clara Podemos Retirar La referencia A Dios Y plantearnos Como hace Descartes Simplemente La siguiente pregunta ¿Cómo podemos Justificar La elección De una de estas teorías Como verdadera? ¿Qué es lo que decía Belarmino Que no cabía hacer? Porque entendía La verdad Como correspondencia Y tiene que ser Correspondencia Entre Entre el dibujo Que yo hago Del universo Y el plano Que Dios tiene Encima de la mesa Y con el que ha diseñado El universo Esa No lo voy a tener No puedo establecer Esa correspondencia Y no puedo decir Este es el verdadero La pelación Dice La simplicidad De la teoría La simplicidad De supuestos La coherencia De los mismos Etcétera Se convierten En criterios De selección De la teoría La evidencia Empírica No posibilita Una argumentación Sobre la verdad Geocentrismo O heliocentrismo Son verdaderos Por cuanto Con menos supuestos Explican Las observaciones De las que Nosotros Disponemos Por tanto La idea De una realidad Independiente Que sirve de criterio En la selección De las teorías Tiende a desaparecer Para Descartes Es verdad Que Descartes Dedicó a esta polémica Tan central Y definitiva En su época Un cruce De alusiones Ya hemos destacado En otros momentos Que para la lógica De este relato Es tan significativa La alusión A Harvey o Galileo Como el manifestar Que no desea Indisponerse Con los doctos O el recordar Que ya nadie Se atreve A decir Lo que piensa Que son afirmaciones De él La tesis es clara Las meditaciones De hecho Están dedicadas Y en el fondo También La parte cuarta A exponer Su posición Respecto De las cuestiones Disputadas Por Galileo Y por la Iglesia Estas cuestiones Abren el problema De la relación Entre la razón Humana Y la realidad Así como Sobre la posibilidad Que el hombre Posee De alcanzar Un conocimiento Que se corresponda Con la verdad divina Si la Iglesia Reconocía Al texto sagrado El valor De un acceso Privilegiado Que fundamentara Nuestro juicio Sobre la forma Del mundo Galileo Únicamente Reconocía Que esta forma Del mundo Podía ser Descubierta Mediante El uso De la razón Natural Descartes Por su parte Media en esta Polémica Y deja La descripción Del mundo Asociada A esta verdad Digamos O deja Digamos A Dios La verdad divina Y reivindica Para el hombre Otra verdad Que verdad La verdad De la ciencia Fijaros Como lo dice Esto es De las meditaciones Explicaré Aquí de nuevo El fundamento Sobre el cual Me parece Descansar Toda certeza Humana Fijaros bien En el texto Diré primero Que no bien Pensamos Concebir Claramente Alguna verdad Nos sentimos Naturalmente Inclinados A creerla Y si tal Creencia Es tan fuerte Que nos hace Imposible Dudar De lo que Así creemos Nada más Hay que indagar Poseemos Toda la certeza Que razonablemente Que razonablemente Ella y ni tan Ni tan siquiera La sospechamos Pues estamos Suponiendo aquí Una creencia O persuasión Tan firme Que en modo Alguno Puede ser Destruida Siendo entonces Lo mismo Que una certeza Perfectísima Hay dos verdades Absolutamente Verdadero Y lo que La ciencia Asistida De método Asume Como verdadero Descartes Solo da Vía libre A los productos De la razón Asistida De método Y a la vez Se está Alejando De nuestros Posibles Intereses Y expectativas Toda posible Consideración De la realidad Tal y como Esta pudiera ser A los ojos De Dios O de alguna Inteligencia Que no fuera Humana Así pues Sería irracional Dudar De lo que Entendemos Que es razonable Creer Cuando ninguna Otra afirmación Puede contradicir Esos Otros productos De la razón Fijaros bien En esto Es una Es una Un segundo La regla Primera De las cuatro Que formulan El discurso En realidad Es el criterio De verdad Pero claro Según acentuemos Lo de la claridad Y distinción Que es En definitiva Remitironos A la metáfora De la verdad Y de la visión Tan tradicional En la cultura Europea De Padrón En adelante Él siempre Luego añade Aquello de No tener dudas Razones para dudar Porque en el fondo Ese es el criterio Que luego Cuando lees Las obras Científicas De él Dice Y hay que aceptar esto Porque ya no tengo Ninguna razón Para dudar De la verdad De que por ejemplo La refracción Se produzca así O la reflexión Se produzca así No tengo Ninguna razón Para dudar La posición De él Siempre Está manejando Esta pregunta Frente a todas Las formas De escepticismo Cuando un hombre Digamos Ha agotado Todas las razones Para dudar De la verdad De algo No es más razonable Aceptar Lo que ha quedado Después de ese proceso Que decir Me declaro escéptico Él dice No, no Aceptemos eso Que en definitiva Ha quedado Como poso definitivo De ese proceso De duda Bien La absoluta verdad O falsedad No son propias Del hombre Y por lo tanto Lo mejor que el hombre Puede hacer Es prescindir de ella Y desarrollar Aquel orden de verdades Que le es propio Aunque sea limitado Que es el de la ciencia Ahora bien Con independencia De que de hecho Descartes Mediara o no En esta polémica Con independencia De que deba atribuirse A las meditaciones Esta finalidad Algo aparece claro Al afirmar reiteradamente Que su metafísica Contiene Los fundamentos De su física Que eso lo dice Él en doscientas ocasiones Al desarrollar Los desarrollos De la metafísica Guardiana De los principios Del conocimiento Y de sus limitaciones A los de la física Descartes Podría estar recordando Que solo este orden De los fenómenos Es el que debe De preocuparnos Y no El de esa verdad Absoluta O falsedad Absoluta Nunca tendremos Ante nosotros El plano desarrollado Por Dios Y de acuerdo Con el cual Fue organizado El universo Por tanto Prescindamos De él Lo que en cualquier caso Parece indudable Es que al desestimar Toda referencia A la verdad Absoluta La ciencia Recupera Su autonomía Y se descarga A la razón De la obligación De reconocerse Dependiente De la revelación Sobrenatural Por eso Todo lo que guarde Relación con ese campo Dice él Dejémoslo aparte Queda fuera Digamos que Esto creo que es En fin Una cuestión Con la que me parecía Fundamental Y ahora Me quedan aquí No sé cuántos folios Pero voy a cerrar En un minuto Cuando abordéis Esta lectura Que os he encargado Debeis pensar Que esta historia Como cualquier otra Solo Pudo escribirse Como dije al inicio Cuando ya se conocía Al final de la misma Este fin Son sus ensayos Ya conocemos El tema De esta historia Y debéis de valorar Como este tema Permite La selección Y organización De toda una serie De datos Que os pido Que identifiquéis Y que busquéis Ahora Deberéis de haceros Otra pregunta Con que finalidad Se nos propone Esta historia Y os lo he apuntado Pero quiero insistir Lo más productivo Sea al identificar Un texto En el que Él nos diga Que es La pretensión Que él tiene Al escribir Ese tratado Y fijaros Lo que él Os propone Es algo Que se está proponiendo Y se lo proponía A la gente De su época Quiero que Se den cuenta Cuanto difieren Mis explicaciones De los principios Generalmente Utilizados Hasta el presente No quiere entrar En detalle Simplemente dice Entre una concepción Del hombre natural Como la que tiene Aristóteles Y una concepción Del hombre máquina Como la que yo propongo Quiero que veáis Claramente La diferencia Que existe Entre esas dos modelos Entre un análisis Del movimiento Como el acto De lente en potencia En cuanto está en potencia A un análisis Del movimiento Como lo propone Galileo Como lo propongo yo Eso es lo que quiero Que veáis Y como Un desarrollo De la ciencia Y de la tecnología Como campos independientes Que discurren En paralelo Yo quiero Que os deis cuenta De la importancia De lo que yo propongo Y es Que la tecnología Tiene que depender Digamos Y estar regulada Y estar dirigida Por la ciencia Y de hecho Él Dice Bueno Esto cuando leéis Por ejemplo La dióptica He visto El desarrollo De la óptica Geométrica Etcétera Está muy claro Pero fíjanos Es una obra Que se inicia Con la siguiente observación Dice Para vergüenza De nuestras ciencias Esto que nos va a llevar A conocer Más objetos En el universo De los que La imaginación humana Hubiera podido pensar Un telescopio Lógicamente O En el caso De los objetos Accesibles La construcción Del microscopio Del microscopio Solo ha sido Fruto De la casualidad ¿Qué es lo que Se debe de hacer? ¿Qué es lo que Debe hacer la ciencia? La ciencia Lo que debe de hacer Es Determinar Cuál es la refracción De la luz Cuál es la refracción De la luz Cuál es esa ley Y luego ya Comenzar a plantearse El desarrollo De todas esas cuestiones No en términos De por qué Sino en términos De cómo Cómo se produce La refracción De la luz Cómo se produce La visión Etcétera Bien Eso A lo que conduce Es Digamos A una perspectiva Absolutamente Distinta Y conduce Finalmente A lo que es El gran manifiesto De la ciencia moderna Que es el que Él Formula Aquí en la parte Sexta Que por cierto Me dicen Que es la que no tenéis En programa Pero bueno Que quiero En fin Leerla Lo que pasa Es que Es muy larga Es en la parte Sexta Hay aquí Un par de páginas En las que Fijaros Lo que dice En lugar De esta filosofía Especulativa Que se enseña En las escuelas Que no vale Para empalmar Con la tecnología Que no vale Para transformar La realidad Etcétera Puede encontrarse Una filosofía Práctica En virtud De la cual Conociendo La fuerza Y las acciones Del fuego Del agua Del aire De los astros De los cielos Y de todos los cuerpos Que nos rodean Con tanta precisión Como conocemos Las diversas técnicas De nuestros artesanos Podamos emplearlas De igual forma En todos aquellos usos Que sean propios Y así Convertirnos En dueños Y señores De la naturaleza Esto no solo Es deseable Para la invención De una serie De artificios Que nos permitirían Disfrutar Sin dificultad Alguna De los frutos De la tierra Y de todas Las comodidades Que en ellas Se encuentran Sino principalmente También Para la conservación De la salud La cual Sin duda Es el primer bien Y fundamento De todos los De esta vida Y pensad Que Acaba el discurso Del método Diciéndose Algo me voy a dedicar Es precisamente A desarrollar Este campo De conocimiento Pero fijaros Hay una cosa Que yo no sé A lo mejor La conocéis Por los estudios Que tenéis De historia general Mandru En el libro Ese que tiene Sobre Francia En los siglos XVII y XVIII Da un dato Que es verdaderamente En fin Casi que no os lo vais a creer En Francia Mediado El siglo XVIII La edad media De la población Eran 22 O 23 años En consecuencia Las críticas Y las risas De Moliere Ante los médicos Como el propósito De hacer Del estudio Y desarrollo De la medicina El principal objetivo De su vida Uno lo entiende Perfectamente Y bien Bueno Veo que Ya me he pasado Lo que pensaba Me queda Nada Así que Yo creo que con esto Si que más o menos Tenéis ya Para que podáis No sé Trabajar Y pensar sobre Y sobre todo Para hacer esa lectura Que os he pedido Que hagáis Porque creo que os va a descubrir Lo interesante Que es En un texto De esta naturaleza El poder Remetir A categorías sistemáticas Lo que parece Que son simple Observaciones Aneudóticas Que no lo son Pues ya Acabado Gracias Aplausos